Sí, es que debo ser medio amarga, a mí mucho no me pican los mosquitos. Bueno, depende también, ¿no? Me parece que hay algunas circunstancias de la piel, si la traes transpirada. De hecho, dicen que esta tormenta, plaga de mosquitos, se concentra más con las pieles duras. Con las pieles duras porque aparentemente al ser tantos, tienen la posibilidad de picar más. Pero bueno, yo no soy experto. Si tendré la piel dura, Adamonte. Debo estar más tiernita. No, 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 no me estoy refiriendo al cutis de nadie, ¿eh? No, no, estamos hablando de lo que significa. Es metáfora, es metáfora. Estamos con Alejandro, farmacéutico sabe estos temas mucho más que yo, por supuesto. Y estamos con el actor principal de esta película de terror que hemos dado en llamar, Tormenta de Mosquitos, Alejandro. Bueno, tenemos la matrícula nacional en pantalla, por supuesto, son farmacéuticos, nos podés aconsejar de todo. Pero arranquemos por lo que nos está importando hoy en día, el bolsillo. ¿Cuánto estás vendiendo? Primera marca es este, ¿eh? Primera marca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Primera marca, 4.500 y segunda marca, 3.900. ¿Que lo fuiste a comprar vos mismo? Te contaste. No hace falta que me digas a cuánto lo compraste, me contaste a mí y doy fe de que no se está llevando una gran ganancia, pero más que nada para tener algo para ofrecer al cliente. Claro, totalmente. Los proveedores habituales con los que trabajamos lo tienen totalmente agotado, es imposible conseguirlo. Lo que hice fue a un mayorista comprar, aunque sea, para no dar la falta y que la gente tenga algo, pero realmente no se está consiguiendo. Ya me dicen que me queda esto y no voy a poder responder. Sí, anoté 3.900 y tienen la misma cantidad. ¿Me estoy a ver? ¿Te escucho? No, recién la misma cantidad. Son distintas marcas. Claro. Uno es la marca líder y el otro no son. Claro, el de la marca líder inclusive tiene un poquito menos. Ah, mira vos. Y tenés solo formato en aerosol o viste que a veces, bueno, el de los bebés es especial porque hay determinados tóxicos que no puede tener, pero viste que también la crema, a mí la crema me da súper resultado, porque el aerosol me lo pongo mal, todo es prolijo, el que viene en crema... Te da estornudo, a mí me hace estornudar. Sí, claro. Perfecto, sí, el tema es que la crema no se está consiguiendo desde hace tiempo. La gente pide, pero no, lo único que se consigue es el aerosol y el común, no el de larga duración, y este es otro tipo de marcas alternativas. Lo que es crema ya está agotado hace 20 días fácilmente. Recién, no sé si era María Laura, quien nos decía que esto de las marcas, que parece que hubiera distintas marcas, sin embargo, creo que María Laura lo dijo, no estoy segura, son del mismo proveedor, es decir, que es como la segunda marca de la misma, que hay como un monopolio detrás, la verdad que no conozco el tema, no sé si es así. Está lo que vos decís y también hay otros laboratorios que los están fabricando, están los dos casos. Igual te digo que tenés buen precio el de la primera marca, porque acá estaba chequeando, yo lo pagué 5.000 hoy. Claro, mirá, por el lugar donde estábamos, el barrio, el tipo de gente que acude a la farmacia, nos cuidamos muchísimo con los precios para que tengan la posibilidad de llegar al producto, porque si no, no. Y tuviste que ir a comprar al mayorista porque... Perdón, le digo a Débora y a Marina, está enfrente del Hospital Álvarez, Alejandro, cuando se refiere que el público, porque es un hospital público, entonces se acercan personas quizás que lo necesitan más todavía, hay muchos que compran también por las dudas, entonces quizás te referís a eso. Me referís a eso exactamente, estamos justo enfrente del hospital, el tipo de gente que viene también tiene un bolsillo más chico y consulta mucho precio, se fija y cuesta. Y tuviste que ir al mayorista porque te quedaste sin, digamos, tenés mucha demanda todos los días o no? Sí, mucha demanda todos los días y ya hace varias semanas que los proveedores habituales no tienen el producto, entonces tuve que ir a un mayorista a ver si les quedaba algo y justo enganché el último pack que había. Bien. ¿Y para bebés tenés algo? Viste, sé que es citronera. Sí, tenés de citronera y el de la marca tradicional. Sí, ese. ¿Y ese cuánto cuesta? De los bebés son fórmulas especiales, como dijeron ustedes, el de bebé de esta marca está algo de 10 mil pesos. Claro, sí, claro. Sí, ese es caro. Sí, y que ahí, viste, para las mamás o las familias es más imprescindible todavía porque son más sensibles. A lo mejor el adulto deja de comprar para él, pero no va a dejar de comprar para el bebé. Decime, ya que estamos, aprovecho... Aparte, no, disculpá, te decía de la nube de mosquitos, estaban los chicos esperando afuera para la nota, le digo, pasen porque se los van a comer, es terrible. ¿Está ahí en la puerta de tu negocio, está lleno de mosquitos? Impresionante, sí, es impresionante. ¿Y por ahí fumigan de vez en cuando o nada? No he visto, la verdad que no he visto que estén fumigando. Es más en parques. Nacho, ¿es cierto que tuvieron que entrar ahí sorteando la nube de mosquitos? Sí, sí, sorteamos la nube de mosquitos. Yo me estaba desenredando el auricular, porque se me había enredado todo el auricular, y estaba desenredándolo como si fuera una galleta de la caña de pescar, y él me vio y me dice, vení, desenredalo adentro porque te van a comer. Están muy heavy los mosquitos. Él decía del dengue, está bueno el dato ese. ¿Qué te cuentan del hospital de enfrente? Del hospital comenta que hay mucho dengue. La verdad que es preocupante la situación, y bueno, no sé, lo que pasa es que el acceso a la vacuna del dengue es medio complicado por el tema del costo también. Está alrededor de los 70 mil pesos la vacuna. A doble aplicación, ¿no? O sea, 30 mil cada una o es... No, claro. La aplicación del dengue, por ejemplo, te aplicás una vacuna hoy, y a los 90 días tenés que darte la otra dosis. Cada dosis cuesta 70 mil pesos. Claro, cada dosis. La gente consulta, pregunta, pero no... Claro, y no tiene cobertura del calendario nacional de vacunación, ¿no? No. Aún no, pero yo creo que ya en breve va a estar, va a estar. No sé cómo lo estarán tomando porque ya es como medio plaga el tema y los datos que están dando. Lo último, que ya que estamos en la farmacia, aprovecho. ¿Qué aumentos tuviste de medicamentos en general? Porque la verdad que está imposible. Yo no sé si han ido a comprar los medicamentos que uno consume por su situación habitual, si te hace enfermo. Tremendo. Y de hecho cayeron las ventas, ¿no? Que uno dice, bueno, uno no puede prescindir de los medicamentos, pero bueno, cuando no hay plata, prescindís. Totalmente. Mirá, te cuento. Aumentos de medicamentos arrancaron fuerte en mediados de diciembre y no paran, ¿viste? Hablar de porcentaje de aumento, no sé, un 200%, una locura. Muchísimo. El medicamento se fue muy caro y lo que más preocupa es que la gente no los puede adquirir. O en tratamiento de personas que tomaban 3 medicamentos, llevan uno, llevan dos, ¿viste? Entonces vos vas viendo que hay medicamentos que el médico prescribe y no los pueden completar. Claro. Eso por un lado. Después del tema de perfumería, los aumentos son una locura también. Día a día y en estos días también se está notando muy fuerte. Entonces la gente no puede acceder, lamentablemente. Bueno, ojalá que mejore todo, no solamente ese rubro. Y bueno, gracias por orientarnos con el tema de los precios y sabemos que ahí hay. Van ahí. Hay, hay. Algo queda. Muy poquito, ¿viste? Muy poquito. Mirá, hablamos de mojitos y yo me rasco. No creo que seguimos a la noche, pero bueno. Ay, es la sugestión, Alejandro. No, por las dudas, sí, es reflejo. Sí, gracias, Nacho. Cuidate vos también, ¿eh? Que te preste algún tester, Alejandro. Ahora le voy a preguntar a Guillermo o a Gaspar a ver si está la posibilidad de ir a un parque, porque está lindo para estar en los parques. No, dice acá. ¿Eh? Bueno, seguro vamos a seguir tocando el tema. Pará, ¿vos sos del team de los que les pican los mosquitos o no? ¿Sos marina o sos de Bora, digamos? Ayer estábamos con ustedes, hicimos una salida en Palermo, en el parque 3 de febrero. Cuando llegué a mi casa a la noche, no lo sentí que me picaban. Llegué a mi casa a la noche, tengo los tobillos atacados, es poco. Lo que sea la particularidad, y lo vienen contando los especialistas, primero, se van a quedar 15 días, de 15 a 20 días. No hay tutía, como se dice. No hay forma de escaparle. Segundo, respetar las normas de higiene para que en casa no tengamos el dengue, porque el dengue está dentro de casa, no están las plazas. Están los cacharros y están los tachos con agua que nos fueron desinfectados. Y tercero, son mosquitos más resistentes, con más cantidad de integrantes dentro de su comunidad, y que pican a pieles más duras, que antes no picaban, e incluso también se dejan atraer mucho por la transpiración. Así que tratar de estar poco al aire libre, sobre todo en horas de mucho calor, pero quédense tranquilos que el dengue no está en la plaza, no está en la esquina, no está en la cuadra de tu barrio, está en tu casa, lamentablemente es así, depende de nosotros. Muy bien, todas las precauciones, tomamos nota. Gracias, Nacho. Agradecerle a Alejandro también. De nada. Muchas gracias. Bueno, nos vamos al Reino Unido, nos vamos a Londres, hay mucha información internacional con Cristian Martín.